Cárcel blindada en cada uno de sus muros, paredes y rincones fundido con concreto hidráulico que hará imposible que los reos intenten provocar daños o intentos de fuga. Dicen las autoridades es la nueva megacárcel, que se está construyendo en el occidente de Honduras a un costo de 21 millones de dólares. Estamos construyendo a buen paso porque hay dinero, las celdas seguras pero cómodas para los internos. La cárcel está siendo edificada en un terreno de 120 manzanas de terreno. Lo moderno e innovador es que está siendo construida con contenedores y en cada uno de ellos se habilitarán cuatro celdas con una medida de 2.45 metros por 3.05 metros y está condicionada para dos reclusos. Está diseñado para que el interno se recupere, se rehabilite en el marco de seguridad donde cada uno pague su pena pero de manera digna, son seres humanos. La prisión tendrá seis pabellones que serán independientes uno de otro, por lo que los reclusos no tendrán ningún tipo de contacto. Igualmente en las áreas de enfermería, lavandería, comedor y en las aulas educativas ya que cada módulo tendrá su propio espacio. Creo que al final del año, si todo sigue bien, tendríamos la capacidad para albergar unos 1.200 internos, que es la mitad de lo que está más o menos diseñado porque son para unos 2.500 personas y con capacidad de extenderse más módulos. Ya estamos más o menos en un 75% de avance. Acuérdense que el proyecto general son 12 módulos de estos, ¿verdad? Ahorita el compromiso que tenemos con el señor presidente es terminar estos seis módulos. Con esta cárcel modelo, las autoridades intentan poner a prueba y evitar los amotinamientos y reducir el porcentaje de hacinamiento que impera en las 24 cárceles de Honduras. En San Pedro Sula, Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias.